¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorges! ¡Cruza esto más rápido! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Delante y renonce! ¡Vamos! ¡Ahí hay que estar, Jorge! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorges! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien, vamos, Jorge! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Jorges! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien!